Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Tecelia vamos a continuar con... bueno, donde nos quedamos que es en este bosque para ir a encontrar el equipo Plasma y en eso vamos a ver vamos por acá, no se puede ver, no se puede ver vamos por acá y aquí no puedo entrar, ah vamos a ir para abajito y para allá, de la nada se puso rojo aquí no puedo pasar por ningún lado de acá no, ya se puede arriba vamos para arriba, agarramos la que esta aquí y el balazo no se para que sirve, pero bueno eh... eso es lo que no quiero que no me salga quiero que osea... no, no porque me sirve para liberlear eh... eso significa que has derrotado a todos mis compañeros pero como es posible, siendo tan joven no me queda otra, yo seré tu oponente ok... ok, 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 ok... para atrás necesito en lucha no, lo traes... no vale, vamos a calear por... por... Timburt y si no es suficiente es Sob, vamos a usar corpulencia, mientras tenga estas cosas para bajar, seguir, la voy a ocupar, porque me sirve bastante, es, me sirve bastante. Espero que no me va a pasar seguido, duple de arena, patada y casi, más o menos, un poquito, un poquito más, una patada más. Ahí estamos. Y vamos a ver, otro para atrás, otro para atrás. Vamos a ver, otro para atrás. Vamos a ver, otro para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver, otro para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver, otro para atrás. 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver, alguna pasa休imos llorura más, ¿ fato de las decernas? Ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces, si los acorralamos. Bueno, hazlo ahí y ya me vuelvo ya. Yo me vuelvo ya. Estaré esperando a que vengas a esa firma de gimnasio de Ciudad Porcelana y espero que sea muy pronto. Cuenta con eso. Digo, he estado esperando que recuperaras este cráneo de dragón. Le ha dado alueño. Muchísimas gracias, Digo. Estoy segura de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú que entren a Pokémon con una nobleza absoluta. Como nuestra muestra de agradecimiento, aquí tienes, tratarlo con cuidado, eh. La piedra lunar. ¿Para qué me sirvió la piedra lunar? Toma una piedra lunar, algunos Pokémon evolucionarán al usarla. Bueno, yo me voy para llevar al cráneo dragón de vuelta al museo. Nos vemos, cuídate. Me voy a llevar al cráneo dragón de vuelta al cubo porque... Me voy a llevar al cráneo dragón de vuelta al cubo porque... Así... No hay nada que hacer por acá. Semía milagro. Eh... Como es que llegaba... Bueno, no se puede aquí entonces ahora. Aquí es la recta. Me queda mal que no puedo usar ningún Pokémon y vos que pecs. Si no te he llamado. Si pongo en práctica lo que he aprendido, podré besarte sin problemas. Ya mejor. Ya mejor. Vamos al tipo normal. Y necesito cambiar. Vamos a usar este ya, el más último que tiene. Ahí. Eso es algo así, no. No, no, no. Vamos a subir, eh. Ok, entonces vamos a Zop. Vamos Zop. Eh, van a empezar dando todo el perro. Ya se va a ir. Eso es tan en este tipo normal. No. Pero no tengo nota. Así que. De modo. Hijo, cosa nomás que se tiene. Una de la patada. Pla, pla. Es que este tipo normal, yo sé que este tipo normal. Bueno, entonces. ¿Qué te hacemos por acá? Oh, no. Vamos allá. Reto. Y después regresamos porque igual tenemos que regresar por acá. Ay, no. Ese mono. Vamos entonces para abajo. Ahí me encuentro este. Mira, mira. Tengo la medalla de gimnasio de ciudad Gress. Anda. Sí. Tú también. Pues ala. Vamos a comprobar quién es más fuerte. Vale. Espera, esperame un tantito. Quiero hacer. Algo. Bueno, volvemos. Y vamos a usar. Malicioso. Para debilitarle un poco. Y hueco. Y huepo, chica. Esto es el medio de estos manos. Vamos. Vamos a darle vueltazo. No. Venció. Alejo. Su mamá. Vamos a ver. Pumper, pues. Ay, que cólera. Bueno. Ah, también tengo lenguetazo. Andamos a analizos entonces. Ay, que miércoles. Y no le va a poder darle lenguetazo. No. Ya me fregaste a dos. No te lo voy a perdonar. Supuestamente, entre comillas, esta es débil. Una eficaz y golpe crítico. No me lo voy a restar. Otro lugar. Ah, ¿verdad? ¿Cuánto le quitó? No, no. Snivy. Snivy. ¿Es que es Slime o Snivy? Vamos a dar el desarrollo. Ay, hijo de su madre tiene ventaja sobre mí. Aguanta, aguanta, aguanta. Hijo de su mamá. Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Primero, una malicia. No, hijo de tu mamá. Pero, ¿cómo? No, no he de . Vamos. Porimi. Poroyunka. Voy a hacer que la pelota ya. No me equivoco. Esto no me da buena. Será que por acá? no puedo pasar sin pelear antes tengo voy a estripar a uno miren para no pensé que a pasar por eso pero es que dije puedo hacerlo ahí estamos pero es así tengo que ir a curarme y después vamos a regresar a la recta el camino rupto bueno entonces vamos por aquí en el que te cuento entrado todos los días con el objetivo de participar en el maratón de celia pero él no platicó con esta sabe lo que son los los fitonsidas y cocidas yo no lo entiendo muy bien pero parece que son la razón por la que nos sentimos tan bien en los bosques ok no entendí pero bueno a ver tú si siento la presencia de un equipo pokémon de fuerza excepcional vamos para adelante entonces para arriba y creo que vamos a operar con este último así muchos árboles de este camino sets se talan para explorar exportarlos se envían desde ciudad fallenza bueno entonces aquí tengo vengo violento no sé dónde es pero por lo visto lo voy a quedar por agua que bonito me what the fuck que chido se ve me llega me llega me llega y con esta fabulosa eeeh imagen foto lo que sea me despido y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y i y Gracias por ver el video